Esa es la pasesía a Pepa, que ha dicho que tiene que cambiar los controles ¡Logazo! Al palo, tío, el primer tiro ya Ya está en el calentamiento, macho Yo quería ser amarillo, no el color caca Madre mía, contra de Madrid Estamos jugando como el Madrid, tío, cuatro arriba De palomeros y... Bueno, el Madrid juega contra de repente, más no cuenta No sé, me ni guay no cuenta en ese partido, ¿no? Que sí, es un chico monstruo, tío, eh, a darme un balcón ¡Ahí está! ¡Ya está la rata! ¡Madre mía! ¡Pica y móvil! ¡Ay! ¡No ha hecho un esguince! ¡No, no callas, tío! Mira, Mario, el nuevo fichaje ya me da más asistencias que tú, tío Esa es verdad, tío Yo debería jugar en el PSG, tío ¡Gombito! ¡Ojo angelillo! Solo te falta un pelo denigrante, cabrón Uno así afro-verde, ¿sabes? ¡Qué buenos tiempos, tío! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo la meada! ¡Aaah! ¡Ojo, aah! ¡Ojo! ¡Ay, que no me la pase! ¡Qué fumada! ¡Qué fumada! La verdad es que esto tiene una faltación de... ¡Ay! Me ha agredido, tío ¡No, Mario! ¡Uy! ¡Cero chilena! ¡Uy! ¡Uuu! ¡Madre mía! ¡Joder, con tu pe de mierda, tío! Siempre he usado a la puta cámara ¡Hace poder a Mario, tío! ¡Madre mía! ¡Hadani va a empujarla! ¡Y la falla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hadani! ¡Ja! ¡Hos de puta! ¡Fuck! ¡Eh! ¡Para que digáis que empujarla es difícil! ¡Es fácil, perdón! ¡Hadani! 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 ¡Fuerajuego! ¡Qué grande eres, Angelillo, tío! Esto va para el vídeo, Angelillo Es que desde que fue a probar en primera, tío Celita ¿Primera? Yo no iba a probar en primera Ya lo sé Pero fue a quedar bien gilipollas Que de verdad tú también Bueno, estoy probando con un equipo que ha bajado de primera ¡Uff! ¡Ay! ¡Venció! Angelillo la para, tío ¿Ves? Es increíble, tío, el Angelillo Es porque está Yosek aquí ¡Mira, mira, mira, mira! Es que joder, Angelillo diversión, tío Es porque está Yosek aquí y quieres crecerse, ¿sabes? ¡Claro! Angelillo, Angelillo en 2007 contra Sevilla, tío ¡Buah! Además que los delanteros son buenos, eh Se le ve... Se le ve... Se le ve... ¡Muy amadas, eh! Están al nivel tuyo, Yosek Tío ¿Qué tienes contra el averroncho mani este? Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ya, ya estás ofendiendo a otro colectivo, tío ¡Uff! ¡Madre mía! Como robo a Loles, tío Y Hany como la pierde ¡Uff! ¡Ah, por bocazo! ¡Buah! ¡Bueno, hijo! ¡Bueno, hijo! No se han desbloqueado los pasos largos en las fichas No corren Luego te dicen, tío Tenemos 60% de posición Ya, ya, ya Madre mía, Angelillo, intratable Dale en largo, mira No No ¡Que vacío! No, era pa' Yosek, tío Te lo juro que era pa' ti, eh ¡Penalte! ¡Que vacío la hecha! Sí, sí Te lo juro que era pa' ti, chaval A ver, MarcAndré Ahí está Anda ¡Vamos! 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 Oye, pica, corta ese clip y pasatelo al chedilla, por favor Solo con este partida tengo vídeo, tío Ah, se ha ido... se ha montado una película que flipas, tú Yo... ¡Pah! Otro clip Otro clip de Hadani para mí ¿Por qué no remata, tío? Ya, y luego en su Twitter puso que va a dejar de competir Venga, pero os voy a enseñar cómo se marcan goles aquí, tío Así, tío, así se hace ¡Por favor! ¡Me voy a tomar el sol un rato! ¡Eh! ¡Esa mierda, no! Es que el portero también es bueno, eh Esta A la altura de sus compañeros ¡Fuck yeah! El portero... Mira el VGT-77 Lo que hace, tío, como un tiro de cariño ¡Mejor! Madre mía, la ruleta de Ronaldo Chop, tío Y... Contra la Barroncho, tío ¿Qué pasa con la Barroncho, tío? ¿Qué pasa con la Barroncho, tío? Por eso, nos pasaron una conversación Mira, mira, dos defensas campeando ahí atrás Es que así no se puede, tío Ese recorte que lleva sin usarse desde FIFA 13, tío Madre mía Está envidioso Mira, Angelillo, tío Solo le marcan así Con una desgracia de un rebote del juego Mira, quieren la remontada, tío Van a por la pelota Están luchando por sus sueños Uy, que peleaba ya por mi balón de abajo Por mi balón, tío Bueno, la idea estaba bien La institución... bueno Es que eso... Lo que te decía que... ¿Qué haces, Miguel? Madre mía, tío Madre mía, tío Te voy a expulsar del club Pero, puta, que es un triángulo de Joseph Que le ha rebotado ¿Un triángulo? Es lo que he dejado un goceo Porque... ya no le di venía ¿En serio? No me pegáis, tío Uy, qué buena la estrategia Buenísimo Buenísimo, tío No sé cómo vamos ganando Todo lo que es por el handicap Vale, vale, que subo ¡Vaselina! ¿Qué hace? ¿Qué? Uy Ah vamos Pedrinho Va por la banda Va a centrar Pedrinho Guau Y... la falta, tío Y el angelillo tirándose Nada, nada Está controlado con el angelillo Hoy no vamos a decir nada en este partido por lo menos Mira a ver como la dejo pasar ahí Totalmente intencionado La puta Angelillo este partido Que le está pagando todas y luego vaya al partido siguiente Y no va a parar ninguna Querrá para Pedriño Pedriño, ay Angelillo Uy diversión Angelillo diversión Madre mía tío lo tiene todo este partido Nos salimos Para poner las champas Uy 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 No que se sale él Estaba bailando Y sale bailando la repetición Mira me busca Es un crack Hany De verdad Con este partido Ya se viene arriba Mira tío, mira, mira, mira Uy Pero ha perseguido la jugada Ahora es fijo, ahora es fijo Si suena más tu micro que el mío Bueno Ahí va La tenemos, la tenemos Pero va a ser Angelillo Angelillo Uy Tío Era el broche final al vídeo Tío, era el broche final al vídeo Vamos a hacer hueco para Angelillo Tío que entre ahí por sorpresa ¿Qué hace el mío tío? Míralo Espera, espera Ahí, ahí, ahí ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, pero por favor Dime a mí que se lo tiro a Olímpico Que se lo meto, eh Déjame centrar a mí De puta Pero bueno Es que remato a este en el suelo Epa, ¿te puedo sacar roja? Claro Si es un tullido Tío ¡Victoria! Joder, qué risas cuando Angelillo la paró Y sale en la repetición bailando El título ¡Sí! Espera, es que tengo que acercar Con una mano la paró Que yo la vi, Angelillo Tío, meter gol o tirarla afuera, por favor Ahora, ahora metemos Tío, es que el pase impotente Ojo calculadísimo, tío El portero un poco más se lleva al córner, ¿no? Ojo, ojo mandando callar a Josec Joder, qué feo Parece que no tiene dientes, tío La cara que tiene, tío Parece que le ha dado duro a las drogas, tío ¡Ey! ¡Pero si te has caído solo, hombre! Es una monta de plátano ¡Mira! ¡Ojo! A esa con el pelucón la rematabas ¡Oh, mí, cabrón! ¡Dios! ¡Ojo! No se la ha comido ¡Pero bueno! ¡Qué potencia, coño! ¡Miniwine! ¡Hasta ya! Calma, calma, calma ¡Ay, mamando fuerte! ¡Eh! ¡Me cago en...! ¿Por qué no me la pasas? ¡Madre mía! ¡Qué vídeo te voy a aplicar, Hadani! ¡Ay, qué tiro le cojo, tú! Voy preparando la música de Benny Hill, Hadani Pero si nunca te la quiero pasar Parece una novedad para ti ¡Escodas! Si tienes para 80 vídeos ¡Madre mía, angelillo! ¡Pero no, hay que bailar! No me da tiempo ¡Uf! ¡Vaya contra, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Yo estoy subiendo a celebrar el gol ¡Déjame ir al portero atrás, eh! ¡Veo al portero, veo al portero, tú! ¡Me lo tira, cabrón! ¡Ada, angelillo! ¡Vuelve para atrás! Yo creo que es la que no pase la pica Y vas y la cagas, tío Tío, perdóname Y mi muñeco salta en el balón, es tonto ¡Homé! ¡Enterrabuena! ¡Poder, ya está el buitre, tío! ¡Ven, ven, ven! Tu muñeco sabe, pica ¡Sí! ¡Oy! ¡Oy, oy, oy! ¿Pero qué hace? ¿Lo agarras por detrás ahí? A lo Titanic Va a hacer la peina No se enoje nomás